Yo quiero que tú seas mía, hasta que sea la herida, amor Estoy hambriento de tu cuerpo, estoy hambriento por tocarte Estoy hambriento de abrazarte, estoy hambriento de besarte Ven y hagamos el amor, sintamos la pasión, vamos a hacerlo Ven y desnudame bailando, desnudame bailando Provócame bailando que te quiero ver Yo soy mi amor que ni siquiera sé tu nombre, pero mañana puede ser que sea otro hombre Y te estoy amando, besando, tocando, agarrando, mirando, deseando y no sea yo Por eso no puedo dejar que te vayas, yo necesito saber como te amas Es que no existen palabras para quitarte cuanto me gusta Porque estoy hambriento de tu cuerpo